Pero usted lo ayuda a mucha gente, don Antonio. No, a mí nadie me ayuda económicamente. ¿Fundaciones? No, nadie, nadie. Pero eso quiero aclararlo. La gente piensa que a mí me dan millones de pesos. ¿Y cómo es la cosa? No, no, no. Oiga bien, el Estado dominicano a la fundación le tiene una asignación como a toda parte, pero una asignación que no da ni para cubrir el 50%. Mira, yo actualmente me voy a la parte baja de la ciudad, pongo un consultorio y cobro la consulta a 10 mil pesos y se me va a llenar de gente. Pero eso nunca lo voy a hacer. Eso no es lo que lo motiva. Yo voy a trabajar con mi misma gente, ahí, las que llegan descalzos, las que llegan con pies llenos de gusanos, las que llegan con cáncer llenos de gusanos pidiendo ayuda para poder comer. Esa gente yo no la voy a dejar.